Hola Pica, yo soy Karen de La Florería y hoy vamos a comprar flores para los soldados caídos. Bueno, lo primero que nos fijamos para comprar las flores es la calidad, el origen y ver que las flores no estén muy maltratadas. Estas se llaman Rebecas, están fresquitas, recién cosechaditas. Estas flores son muy finitas, son las españas y son producidas en Achocaya. Para ir a comprar flores yo salgo a las 5, 5 y cuarto de la mañana para poder llegar hasta el mercado Rodríguez y bueno, poder escoger buenas flores que estén frescas. Las flores llegan martes y viernes. Como han podido ver en el mercado es un trabajo bien sacrificado porque hay que madrugar. En su mayoría las caseritas son mujeres. Tienes derecho, tienes derecho a enamorarme y hacerme llorar. Una vez volviendo del mercado lo que hacemos es sumergir la esponja floral dentro del agua. El siguiente paso es empezar a limpiar las flores. Vamos a empezar a poner flores, esto se llama lisiantus. El lisiantus o una flor blanca significa la pureza, la entrega sincera que puede haber de una persona hacia otra. Es una de las flores banderas de Japón, la rosa japonesa. Luego vamos a usar una gerbera. Significa delicadeza y elegancia y estas son producidas en Achocaya. Ahora vamos a poner un girasol. El girasol significa energía, fortaleza, también significa belleza. Un poco de popelinas, unas rebecas. Vamos a usar una de las rosas que ya hemos limpiado. Bueno, las rosas rojas que son las más comerciales significan amor, pasión y entrega en el amor. Otra de las flores españas por acá, las flores de café, unos clavelines. Vamos a empezar a introducir la suculenta y listo. Ya está la ollita ahí. El material que nosotros desechamos de las flores que hemos limpiado, lo usamos para darle alimento a nuestros conejitos. Los tenemos y bueno, no se echa a perder nada. Todo te sirve cuando vas a hacer flores. Para los que les regalan flores y tienen conejitos, los pétalos de las flores que les pueden regalar y que ya se están muriendo, les hace muy bien a la flor intestinal de los conejitos, así que les pueden dar. El bonito de regalar flores es que no solamente ahora se regalan en el Día del Amor. Puede ser por cualquier motivo, con o sin motivo mandar flores siempre alegra a las personas. Las flores para mí son muy importantes, son parte de mi vida. Uno, porque me sustento de ellas. Y bueno, mi flor favorita es la gerbera. Bueno, les invito a visitar las páginas de la florería. Estamos como la florería, la florería La Paz. Pueden realizar sus pedidos. Tenemos nuestro propio servicio de delivery, de entrega a domicilios y oficinas.